... para nosotros acto y fundamentalmente un motivo de fiesta y siempre decimos que los grandes acontecimientos son más lindos, más grandes y más memorables cuando los compartimos con la gente a quienes queremos. Y si ustedes están aquí es porque tienen un especial afecto por esta institución que hoy nos convoca. Siempre una inauguración es un motivo placentero, es un motivo de alegría y estamos en las puertas de lo que será desde hoy, de manera oficial, desde el lunes ya de manera formal y administrativa, la nueva casa de la sede administrativa de la Gran Promoción Regional, donde también funcionarán las oficinas del Departamento de Turismo. Sin duda es que aquello que nace llamado a ser grande para ser grande tiene que atravesar un largo proceso. Y es por ello que en la característica de todo aquello que depende del grupo cooperativo mutuál se han respetado los procesos, no primero una gran oficina para después darle vida a la Gran Promoción Regional, sino que la Gran Promoción Regional a lo largo de los años fue creciendo de modo tal que generó la necesidad de esta casa que sin dudas permitirá optimizar la atención a los vendedores, a los clientes, a los asociados, a la Gran Promoción Regional. Realmente, como decíamos, es un hermoso acontecimiento de un modo especial. Queremos agradecerles a las autoridades presentes, como así también a la comunidad toda, a los asociados, a las entidades intermedias y a todos quienes sintieron la necesidad de estar acompañando a la gente de la Gran Promoción Regional en esta ocasión. También de un modo especial, la institución quiere agradecer a todos quienes hicieron llegar notas de salutación y presentes. Repito a todos el agradecimiento. La Gran Promoción Regional en instantes nada más va a ser un reconto de algunas cifras que son sumamente significativas en cuanto a lo que generó desde 1996 ocasión en que se realizara el primer sorteo de aquella recordada humilde, pero para nosotros tan grande, tomo la combinada de crecer. Han pasado de aquel momento tantos años y, bueno, este es un hito más en la historia de la Gran Promoción Regional. Destacando que desde aquellos inicios, esto fue adelante por la voluntad de la sociedad cosmopolita de socorros mutuos desde su ámbito dirigencial, pero también ha encontrado las personas adecuadas para ir andando un camino firme, en definitiva, haciendo realidad y ejecutando las decisiones de comisión directiva. Y quiero de un modo especial nombrarlos, porque son ellos los que van a estar aquí. Los edificios toman y tienen sentido con la actividad que se realiza y con la gente que trabaja y los visita. Ese es el sentido de los edificios o de las estructuras e infraestructuras. Bueno, desde la primera hora, y les voy a pedir un aplauso para cada uno de ellos, no son muchos. Marcelo Cortese, el coordinador de la Gran Promoción Regional. Tiene barra, Marcelo. Margarita Echagüe, no vamos a decir la más vieja, sino la más antigua en la Gran Promoción Regional. Mariela Exner, están como por orden. Laura Piliés. Yo le decía un poco en broma, un poco en serio. Bendito tú eres entre tantas mujeres, Alejandro Piliés. Tenés más rales. Pero también, Betty Meury, incorporada al equipo, estas son las caras de nuestro pueblo. Pero también quiero destacar que hay seis personas que están fijas en lo que hace a la estructura administrativa de la Gran Promoción Regional. Una de ellas desarrolla su actividad en la ciudad de San Francisco, es de Botense, Andrea de Petris. Y en la ciudad de Arroyito, Vanessa Gioria. También pido el aplauso para ellos. Gracias. Además, la gran red que hoy forma parte de estar en tantas localidades y de manera conectada e informatizada. Pero son las caras que veremos en estas oficinas. Sin dejar de mencionar a quien está a cargo del área de turismo, Florencia Fernández. Recién hablaba de la red y de lo grande que se hizo, fundamentalmente de aquella tómbola combinada a crecer esta promoción regional, tiene que ver con que se fueron sumando entidades que todas entendieron el objetivo de la Gran Promoción Regional, que era aunar esfuerzos para crecer todos. Por eso que se comenzaron a firmar distintos convenios para regionalizar la Gran Promoción. Y no quiero dejar de mencionar esas ocho entidades que hoy forman parte de la Gran Promoción Regional, junto a Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, y son Juventud Milmar, que fue la primera que adhirió, la Asociación Civil San Francisco Solidario, que está integrada a su vez por varias entidades, la Mutual del Tiro Federal y Deportivo Morteros, el Club Sarmiento de Alejandro Roca, el Club Municipal de Adelia María, la Mutual San Roque de Santa Rosa de Río Primero, y el Centro Veteranos de Malvinas, que es la última incorporación de la ciudad de Rafaela. Por eso decíamos que el apoyo, el aporte, las ideas, el trabajo en equipo, permiten que los productos crezcan. Y es lo que ha pasado con la Gran Promoción Regional. Después de este pequeño reconto y en nombre de la entidad organizadora, de la entidad que en algún momento vio en la Gran Promoción Regional una posibilidad de encontrar el respaldo para una institución importante, con un principio social enorme que es sociedad esportiva, estoy hablando de Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos. Es su presidente, el doctor Raúl Serra, a quien invito a hacer uso de la palabra. No tengo mucho más para decir. Todo lo que pensaba decir yo lo dijo Mariana. Bueno, igual, en nombre de la Sociedad Cosmopolita, del Grupo Cooperativo Mutual, quiero darles formalmente la bienvenida a esta fiesta. El primer sentimiento que aflora en los que estamos aquí, que los consejeros, los que tienen que ver con esto, es un sentimiento de alegría. Porque inaugurar una nueva casa para todos siempre significa la felicidad, la alegría. Y acá hay un juego de palabras que dice hemos dado un paso al frente, porque para encontrarlos a estos chicos que nombraba recién Mariana, habría que ir hasta el fondo, como en un túnel sin fondo, allá, lejos. Y ahora, de pronto, con esta nueva casa, acá al frente, a la vista de todos, dando el confort y la necesidad que esto genera. Esta nueva casa era un viejo lugar, un viejo lugar emblemático de Devoto, el viejo bar de Ballín, la sede de Sociedad Esportiva, inaugurada en su momento. Bueno, esto es un emblema para Devoto, y para nosotros es muy feliz de ocupar un lugar tan importante, tan emblemático, tan sentido a los sentimientos de los devotenses. Era una deuda pendiente que teníamos, un poquito porque la gran promoción, primero y la gran promoción regional ahora, había crecido mucho, y había crecido también en su estructura, allá en el predio, con un campo iluminado, con un escenario, con camarines. Pero esta era una deuda pendiente que felizmente hoy podemos concretar. Darle comodidad a la gente, a los empleados, a los chicos que trabajan acá, a los que vienen, es para nosotros una gran satisfacción. Yo diría que si la gran promoción fuera un ser humano, estaría por ahí por los 23 o 24 años. Podría ser un estudiante, podría ser un profesional, podría ser una persona con un trabajo consolidado. pero antes de llegar a los 24 años, tuvo que crecer, tuvo que nacer, y el jardín de infantes, a la escuela, al secundario, todos esos procesos que conocemos en la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor hay gente que no sabe cómo empezó esto. Esto empezó de la nada, de la nada misma, a raíz de una invitación a formar, o a querer formar fondos para el funcionamiento de sociedad esportiva. Esto, quiero destacar acá, o usar una palabra, este tiempo y dedicación, pero sobre todo, el esfuerzo que se puso en la generación de esta verdadera institución para llegar a lo que es hoy. Realmente, este, el esfuerzo desde aquella primera tómbola combinada a crecer hasta hoy ha generado un montón de debates, un montón de idas y vueltas. Estuvimos a punto de no hacerlo, pero por suerte, la fe, la confianza, la gente nos creyó, porque había que vender un producto que nadie conocía. Había que meterlo. Y yo recuerdo que íbamos a las reuniones y decíamos, yo vendí uno y compré dos yo, mi esposa compró otro. Y así fue creciendo, así fue naciendo hasta llegar a lo que soy. Sociedad Esportiva tiene mucho que ver con esto, porque la idea original fue de una conversación con el señor Fantino que me preguntó un día ¿por qué está tan deteriorado Sociedad Esportiva? Bueno, Sociedad Esportiva está como está porque no tiene recursos, porque con una rifa local, con venta de pollos, se hace lo que se puede con algún aporte de personas particulares. Entonces, él me dice ¿por qué no hacemos o no hacen un bingo igual como lo que está haciendo la gente de San Vicente? Esa fue la idea originaria y ahí empezó con la gente de San Vicente, tuvimos unas reuniones, la verdad que se portaron muy bien con nosotros, arrancamos y fuimos creciendo, con la primer tómbola combinada a crecer, con la promoción fiesta, con la promoción mundial, con la promoción ilusión, con la promoción, la gran promoción de votos y ahora finalmente la gran promoción regional. y sigue teniendo que ver sociedad esportiva porque la mayoría de los fondos que se obtienen después de haber pagado todos los gastos que ocasiona organizar un bingo van destinados a sociedad esportiva. El 90 y pico por ciento del presupuesto del funcionamiento de sociedad esportiva son fondos originados de los que se obtienen con la gran promoción regional. Es decir que sociedad esportiva origina o da la puntada inicial para esto y ahora sigue relacionada con la gran promoción porque es esa la institución la que tanta gente va y practica eso de mente sana en corpore sano. Mucho deporte, muchos chicos, adultos y para eso es el esfuerzo que estamos haciendo nosotros. también constituye una verdadera mano de obra porque aquí trabaja mucha gente aparte de los que ya nombraron hay ochenta y pico vendedores que también tienen subvendedores. Se comercializa en 456 localidades y eso no es poco porque también en el evento final participan los iluminadores, los sonidistas, los de las pantallas gigantes, los artistas, es una verdadera fuente de trabajo. Parece que no es tanto pero es una verdadera fuente de trabajo. Hay mucha gente que un poco vive de esto. Y para terminar yo iba a pedir el reconocimiento ya lo hicieron me parece que es muy muy importante que tengamos en cuenta el trabajo de los chicos el trabajo de Marcelo y bueno quiero leer acá un par de cifras dice el resumen que desde aquella tómbola crecer se han entregado 480 autos nueve departamentos y más de ocho mil ganadores. Todo eso sí genera y merece que tengamos una casa linda cómoda funcional y creo que eso es lo que hay que aplaudir realmente. Muchas gracias. La palabra del presidente de Sociedad Cosmopolita de Socorro de los mutuos Dr. Raúl Serra Acto seguido invitamos al padre Marcos Joaquino a que bendiga este nuevo espacio agradeciéndole por supuesto en nombre de Sociedad Cosmopolita su presencia En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Dios que dio al hombre el mando sobre las obras de sus manos esté ahora y siempre con todos ustedes Oremos Dios Todopoderoso que en el designio de tu providencia perfeccionas con tus bendiciones las actividades de los hombres bendice este lugar y a los que en él trabajan que la tarea que aquí se realice tenga siempre como ideal las exigencias del bien común y las reglas de la justicia social que por el recto uso de los bienes de este mundo lleguen un día a participar de los bienes eternos que tu Hijo Jesucristo conquistó para nosotros el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ganó hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén la bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre este lugar sobre quienes aquí trabajen y permanezca para siempre Amén al presidente al presidente al presidente de la asociación civil San Francisco Solidario el señor Jorge Cariñano que en este caso quiere hacer entrega de una placa recordatoria que de algún modo seguramente perpetuará en este recuerdo justamente este momento y sobre todo el vínculo no solo de socios sino de amigos generados entre las instituciones lo invito doctor Raúl Serra a recibir esta placa y se poseen para la foto porque ahí está sí doc ya habíamos mencionado todas las instituciones y yo quiero decir que la suma de las instituciones a la gran promoción que hacen a la gran promoción regional es eso una suma esto no es un negocio no es un acuerdo para ganar plata por supuesto que la finalidad siempre es trabajar para las instituciones a las cuales representamos pero estamos muy muy felices de tenerlos de que se hayan sumado a nuestro proyecto a nuestro esfuerzo ya que esa es la palabra que yo elegí para el final de esta historia por lo menos hasta acá en estos 24 años el esfuerzo que ellos hacen es el esfuerzo que hacemos nosotros y es el esfuerzo que en definitiva es un esfuerzo común que se vuelca hacia la comunidad cada uno en su ámbito por supuesto invitamos a continuación el consejero de sociedad cosmopolita de socorros mutuos Víctor José Mércol a hacer entrega de un presente a las arquitectas que tuvieron a su cargo justamente ponerle el toque de funcionalidad y el toque estético a un espacio que ha quedado realmente hermoso ya van a tener oportunidad de conocerlos donde se han combinado la experiencia y los nuevos aires en lo que refiere a la arquitectura estoy hablando de la arquitecta Miriam Schulteis y de la arquitecta Elizabeth Baroni que la invito a acercarse para recibir este presente sabemos que no está la arquitecta Schulteis pero en representación la arquitecta Baroni recibe este presente bueno es a través de lo que han estudiado y han elegido trascender en un edificio que ahora pasa a ser de todos muchas gracias por el trabajo desarrollado muchas gracias bueno hay alguien en la puerta de este edificio que nos va a acompañar por lo menos todo este año en realidad ya nos acompañó en varias ocasiones y es caravilloso pesitas jefes roberías con fulgurías vengan enamoradas así o pesitas de la gran inversión de la unidad unidad preparada con el turismo con los dos hijas que fue bonita de su ropa de su pueblo con la misión con la casa propia para la información de los filas de su pueblo otra ley en el lado es un robo de todos es un robo de un una de las cosas para la mujer de la vida acordada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!